Entérate qué pasó en la historia de la tecnología, en nuestro segmento Un Día Como Hoy, donde cada día nos trasladaremos al pasado e investigaremos qué pasó ese día. Empezamos. 26 de abril. La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 26 de abril de 1999. En el decimotercero aniversario del desastre nuclear de Chernobyl, se activa uno de los peores virus de la historia. El virus fue bautizado con el nombre de Chernobyl y es el primer virus diseñado para atacar el BIOS del ordenador. Se activa cada 26 de abril. Este virus borra todo el contenido desde el disco duro e impide el arranque de ordenadores con Windows NT, Windows 98 o Windows 95. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!